¿Qué tal? Es la hora 13, la hora de las noticias. Un placer entregarles la información en esta última emisión del año. Comenzamos. La vereda El Carmín, del municipio de Anorí, fue hasta hace poco el lugar determinado por la Comisión Tripartita para la concentración de las FARC en esa región del nordeste antioqueño. A 28 kilómetros del casco urbano de Anorí se encuentra este lugar, El Carmín. Allí viven unas 200 personas que tenían todo dispuesto para la llegada del Frente 36 y el bloque Mario Vélez de las FARC. Isabel Escobar, ¿por qué se cambió el lugar de concentración de las FARC en Anorí? Buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. El gobierno nacional determinó el traslado de la zona de concentración del municipio de Anorí, del Carmín, a La Plancha porque se encontraron con que aquí había por lo menos unas 35 o 40 hectáreas de coca cultivadas. Los habitantes de veredas como El Carmín se sienten abandonados por el Estado. A veces entran cuando tenían de punto enfrentamientos con las FARC, digamos con el ELN, pero por aquí esto nunca ha tenido presencia, digamos que ellos estén aquí con la comunidad como fuerzas del Estado o en otras partes donde tienen presencia permanente nunca lo ha habido. Yo lo que hace es que estoy por acá, no lo he llegado a ver. Le he reto, de pronto los vi por ahí una vez, pero se fueron rápidos. Por eso aprendieron a convivir con lo que llaman la ley del monte. Para mal o para bien, la guerrilla ejercía una seguridad en la vereda. Por aquí nadie robaba, nadie secuestraba, nadie violaba, nadie mataba a nadie. ¿Ustedes van a extrañar a las FARC antes? Sí, porque es que esa es la ley de nosotros, esa es la ley que nos protege a nosotros. La incertidumbre predomina entre ellos. Los FARC, ¿qué es lo que es lo más peligroso? Es lo que tiene que tener un millón de miedo. Apenas está comenzando, más adelante, ¿quién nos va a proteger a nosotros? Dígame, por ejemplo, eso es lo que protege las peleas, los robos. Entonces nosotros ya voy en adelante, ¿quién nos protege en las veredas? El ejército asegura que hasta el 2 de octubre hubo presencia permanente en la zona. Habían otras unidades, una base militar, el Pajal, cumpliendo este tipo de propósitos, tareas de seguridad y de control militar sobre las veredas Solano y el Carmen. El compromiso es mantener la seguridad en los territorios que abandonen las FARC. No tenemos ningún otro tipo de desarrollo por inteligencia, tanto humana, técnica, de que vayan a realizar otro tipo de acercamiento. Este tipo de estructuras para ocupar este tipo de espacios que van a dejar tanto el Frente 36 como el Frente Móvil Mario Vélez. Algo que puedo decir con certeza, no tengo Bacrín en mi municipio. Ellos también comienzan su tránsito para recuperar la confianza en el Estado. Los habitantes de la vereda El Carmín, aquí en el nordeste antioqueño, esperan que con los avances que ha tenido el proceso de paz, el Estado les mejore el acceso a educación, a salud y las vías. Para llegar o salir de El Carmín, solo hay esta vía. Son 28 kilómetros, que para quien los transita, son todo un calvario. Aquí no hay una hora o unos minutos de salto, porque eso es según el Estado de la carretera. Cuando comienza a ser un poquito de verano, la carretera nivela un poquito, pero por aquí se están hasta cuatro horas. Para ellos, el sustento económico está en el cultivo de coca. Por acá no nos sostenemos sino de la coca. Entonces, ahorita yo espero que en este proceso de la paz se vean muchos mejoramientos para los campesinos. O sea, puede ser en cacao, en café, en penca, o sea, muchos proyectos que a ellos nos beneficien. Piden garantías para cambiar la coca por otros cultivos. Espero que las ayudas se vean para poder mejorar la finquita. El Ejército aseguró que por lo menos en cuatro veredas de Anorí, la comunidad acabó con los cultivos ilícitos. Donde se les da a la misma comunidad acerca de unos 15 o 30 mil dólares para iniciar y continuar con el mismo sostenimiento. Pasando, como he reiterado, de esos cultivos ilícitos que de una u otra manera no les genera ningún tipo de utilidad. Y explicaron cómo acceden a esos recursos. Comunicarse conmigo, llegar aquí al batallón de infantería número 42, aquí en la base de Montañetas. Se les da un formulario, se les da un proyecto, diligencia en el proyecto, se da la viabilidad y se pasa al comando superior para que puedan continuar con el proceso. Se estima que en Anorí hay por lo menos 250 hectáreas de cultivos ilícitos que equivalen a casi el 30% de ese territorio. Los habitantes de la vereda El Carmín esperan que con la implementación de los acuerdos y la culminación del proceso de paz, llegue el Estado por fin a esta vereda que queda a unos 28 kilómetros del casco urbano de Anorí. Unos 40 minutos en una carretera normal, pero que en la carretera, en el Estado en el que se encuentra en estos momentos, se pueden tardar hasta cuatro horas. Es la información que tenemos por el momento desde el nordeste antioqueño en hora 13, cubrimiento total.